Teníamos la dirección en cuanto a la denuncia en la Madrid y Mendoza. La Madrid y Mendoza, para que nos podamos ubicar, es casi al límite, podemos decir, entre Barrio Roma y Santa Rosa de Lima. Allí funciona tanto lo que es el Hospital de Niños, pero también detrás del Hospital de Niños funciona lo que es el Club Las Casitas, en donde justamente Gonzalo, con quien vamos a dialogar, practica y juega en el Club Las Casitas en la primera división. ¿Qué es lo que ocurrió, Fabi? Aparentemente se tomaron, o por lo menos la información que tenemos, es que empezaron a escuchar disparos provenientes ya dentro de lo que es Santa Rosa de Lima, aparentemente frente a lo que es la comisaría, justamente de la zona, y empezaron a escuchar justamente los silbidos de las balas, que ya empezaban a pasar cerca, justamente donde ellos estaban entrenando, y así es cuando, ante una bala que pasa muy cerca de uno de sus compañeros, deciden irse. Bueno, lamentablemente en ese irse, a Gonzalo le termina impactando una bala, justamente en la zona de su muslo, con el edificio de entrada sin salida, ha sido atendido en el hotel José María Cuyen, y le agradecemos. Gonzalo, buen día. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Buen día. Comentanos un poco vos lo que te ocurrió en la noche esa. No, bueno, estábamos entrenando, como toda la semana, y empezamos a hacer fútbol, justo antes de nosotros había una categoría de chicos más chicos, de bastante. Pibes más chicos, y bueno, estábamos haciendo fútbol, y empezamos a sentir unos silbidos, cuando nos estábamos yendo, siento que algo me pega a la pierna, que me lo levanta, y bueno, en el primer momento me puse como nervioso, porque sentí un dolor feo, tocó, tenía sangre, y bueno, le avisé al técnico de nosotros, me subió a la camioneta y me llevó al Cuyo. Y ahí me dijeron que era una herida de bala, que tenía que quedar adentro porque no me la podían sacar, y bueno, ahora estoy acá. La bala quedó alojada. Sí, va a quedar adentro, me dijeron, tengo que tomar unos medicamentos para que quede ahí, no sé, ahora los paso a seguir porque nunca me había pasado algo así. ¿Para qué horario fue esto, Gonzalo? Siete y media, sí, siete y media, ocho. Ustedes empezaron a escuchar disparos desde lejos, vos me comentabas que venían provenientes ya de lo que es Barrio Santa Rosa de Lima, ¿pudieron saber algo al respecto? La verdad que eso me entero yo después, porque lo que nosotros estábamos haciendo fútbol en ese momento, ¿no? Al hacer fútbol no te das cuenta, no sentimos nada, sentimos nada malo, silbido, y cuando nos dimos cuenta, porque pegan dos veces en la chapa que hacen ruido, en la chapa, ahí nos dimos cuenta que eran tiro y cuando nos quisimos ir, justo me pega a mí en la pierna. Si me permitís, Gonzalo, seguramente Fabiana, Facundo, te van a querer hacer una consulta. Fabi, lo puedes escuchar, Gonzalo. Ahora sí, estamos al aire. Gonzalo, buen día, ¿cómo va? Buen día. Te estábamos escuchando con atención, la verdad que la situación es tan complicada. Te quería preguntar, ¿vos sos de ese barrio? O justo, porque viste que por ahí los encuentros que se un arma un equipo, ¿vivís por ahí cerca? ¿Van habitualmente a esa cancha? Yo prácticamente vivo en la esquina del club, y vienen a menos de 100 metros. ¿Y es habitual que se escuchen, por ejemplo, en tu caso fue una bala perdida, digámoslo así, más allá de lo que se pueda haber escuchado. ¿Es habitual este tipo de hechos? No que hieran a alguien, pero sí que, por ejemplo, ustedes escuchen disparos, que haya enfrentamientos en la zona. Tiroteo, sí, frecuentemente nosotros sentimos, al ser un espacio abierto en la cancha, a veces, mientras estamos entrenando decimos, eso que fue un cuete, fue un tiro, pero sí, sí se siente bastante seguido. Pero esta vez fue distinto, yo adentro de la cancha, nosotros estábamos justo haciendo fútbol, que podría haber sido una tragedia si le daba a cualquier otro. Sí, a cualquier otro o a vos en otro lugar del cuarto. En otro lugar. Claro, tal cual. ¿Y cómo están con el tema? ¿Ven patrullajes? ¿Hay algún reclamo de los vecinos? Porque, a ver, si hay tiroteos con frecuencia o todas las noches, uno entiende que por ahí falta tal vez prevención o patrullaje o móviles, ¿cómo están con ese tema? Sí, la policía pasa, pasa, se ve que pasa la policía, pero creo que es un tema inmanejable ya, el tema de que las balas anden a los tiros y, bueno, porque creo que el tiroteo donde viene la bala que me pega a mí, creo que fue como a tres cuadras del club, así que han tenido un recorrido largo y hemos sentido como diez silbidos, así que las diez balas pasaron para el lado del club. Efectivamente, es decir, no es el primero, justo te tocó ser vos el blanco en ese momento. Así que, Gonzalo, no sé, Facu, si le querías preguntar algo. Imagínate cómo te puede cambiar todo de un momento para el otro, ¿no? Porque estás disfrutando de un partido de fútbol, también es entrenando con tu grupo de amigos, con tus compañeros de equipo y terminás recibiendo una bala perdida, un proyectil que alguien lo disparó, ¿no? Y hoy está libre y está... Me quedo con el informe que hizo Ericko Vega sobre el caso puntual en Santa Fe, que fue muy parecido también. De Serena Martínez. Exactamente, pero que terminó con un desenlace y cada vez que sucede algo, eso para mí fue como un punto de inflexión, de una bala que se disparó desde Alto Verde y que terminó impactando en una persona que estaba en un club. Efectivamente. Disfrutando. Similar desarrollo con finales diferentes. Un niño y finales diferentes, pero lo único que lo distingue es simplemente la suerte. Ni hablar. Yo le doy gracias a Dios que haya sido a mí, que soy un chico como menos alto, y no las criaturas, media hora antes de que nosotros empecemos a hacer fútbol. Yo no recuerdo, no me acuerdo bien qué categoría era, pero creo que eran chicos de entre 9, 10 años a 13, por el que estaban entrenando antes de que nosotros. Calculo que la bala le hubiese impactado a la altura entre la panza y el pecho, si le pegaba una criatura de eso. Y para mí le hubiese mostrado peor que ahora. Tal cual. Gonzalo, nosotros te agradecemos, ojalá que te recuperes, por lo menos se te ve bien, ya tenés medicación. Lo otro será una cuestión de que uno también queda con cierto temor, estas cosas que nunca, como dijiste vos, bueno, no es tan común que a uno le pase de ser herido en la calle por una bala perdida. Te tocó a vos, y te agradecemos desde ya por haber charlado, tener la deferencia de hablar con Lucas, con nuestro mobilerio y con nosotros también. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, para que la gente vea que nos dé una mano a veces acá en el barrio, que la necesitamos porque estamos haciendo un deporte y podría haber terminado en una tragedia. Totalmente. Coincidimos con vos. Gracias, Gonzalo. Chao. Lucas, gracias desde el móvil. Seguimos en un rato. Así será. Hasta luego. Ahí estaba entonces Mendoza y la Madrid. Estaban jugando a la pelota un partido de fútbol en un club.